Secretario, prepare papel y lápiz, que voy a dictar sentencia, pues que vea la sentencia Para todos los asistentes a estudiantes y entradas en la sala, el señor juez ¡Albergue de pie! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pichi Es el chulo que castiga ¡Ey! 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 ¡Administreme usted, señor! Yo que el pobrecito... ¡Jejeje! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento, señor! Castigar, sí, lo voy a castigar Y administrar también, le voy a poner una buena multa administrativa ¿Qué es eso? ¿Y esa qué en su cita aquí? Pues me va a castigar Pues inculto que es ¿Por qué, señor? Sí, inculto Porque lo que tengo que hacer, el que estoy haciendo es un arte Ah, sí, un arte Bueno, mire, le voy a decir una cosa, inculto nada Yo sí conozco de eso de óperas y zarzuelas Sí, conozco A ver Ponga la mano aquí ¿Dónde? Aquí Aquí Ajá A la otra allá ¿Aquí? Ajá, así Mire para allá Y cante Pichir Pichir ¿Qué pichir es que? Oye, pedá Pichir Mi pichir Pichir ¿Y qué es lo que le pasa a usted en esta cosa de cantando? Ya es que, imagina usted que los vedettes Las vedettes Ajá Y los vedettos Momento, 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 momento El vedetto no existe Sí, existen Son muy importantes para la historia del teatro musical De... Eh Pero, pero el vedetto no existe El vedetto sí existe Y un hombre que canta y baile ¿Qué es? Bueno, eso es un... ¿Y actúe también? ¿O es un artista completo? Un vedetto No señor, la palabra no existe Sí existe Yo soy vedetto ¿Así? Es más, quiero ser vedetto Vedetto, ¿no? Vedetto, pues yo no Yo no quiero Usted no Mira que usted es hipócrita ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí ¿Hipócrita qué? Porque cuando anunciaron Que se estaba haciendo un casting para cantar Eh No en el cine Para cantar en el teatro Y actuar y cantar Usted se apuntó como la primera ¿Por qué? ¿Por qué? Como la primera persona Secretario, basta ya Bien A ver Y dígame Cállese la boca ya Dígame que caso tú tenés para hoy Ah, mire Aquí dice que se acusa a un hombre De estafarle A una importante vedetto Para que vea Qué casualidad Qué originales son los guionistas Qué casualidad Haga pasar usted entonces El encartado en ese vereticidio ¡Juan Machate! ¡Juan Machate! Ya, silencio ¿Qué pasa aquí? Silencio Deja lo que esta gente sabe Deja lo que saben lo que están haciendo ¿Puera decir la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad Me dijeron que el otro día Me dijo un pajarito vino blando Y me dijo a los híbridos Otro ¿Qué? El otro día usted entró en una pizzería de tercera Con tremendo aguaje Y tremenda especuladera Y cuando leyó el precio del menú Chilló goma y metió una marcha atrás ¿Y para qué le dijo? Y déjame decirte la otra Tú sabes que estoy de los más contentos Por haberme elegido padrino De tu hijo Y yo quiero que sepa todo el mundo Que lo voy a querer Ya lo quiero Con locura Y te felicito Por ser padre Y quiero que todo el mundo aquí Te dé un aplauso Parece que no Pero lo hizo ¿Quién le dice usted eso de la pizzería? Oye, ¿qué precios tienen esa gente? Cualquiera para un chama, si no Ahora con el niño hay que ahorrarse Secretario Tómele juramento Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad ¿Cómo quiere que te la jure? ¿En prosaico o entre bambuses? Momento, momento ¿Y usted qué quiere decir? Checo, en la parte delante del escenario O allá atrás No, no, no señor No se dice prosaico Se dice prosenio Que es la parte delantera del escenario Lo más cercano al público Y los otros entre bambalinas Que son las cortinitas Que están a los lados Y no es allá atrás Ah, ya, claro, sí Gordito sabichuzón Sí ¿Cómo quiere que te lo jure? ¿Que en el prosenio Que es la parte delante Del público más cercana O en la cortinita De los laditos De allá atrás Como lo dices tú Bueno, si a mí me dan a escoger Yo prefiero el prosenio Ahí están todas las luces Los genitales ¡Ay, qué coño! Los genitales Las luces son genitales ¿Cenitales? Bien Me prefiero a ver ¿Y usted cree Que delante es mejor? Bueno A veces no Bien, 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 bien Ya, ya, ya Ni en bambalinas Ni en ningún lugar Júremelo ahí A ver, tómelo juramento Oye, chico Pero qué poco Artiga tú eres, chico ¿Cómo Artiga? Artiga, que no eres de la gran escena Pase ella y un momento No sé Artiga es el director Además, muy buen director Y amigo mío, bien No se equivoque Ya, ya, sí, sí No te quiere decir Que nada, chico Que tú eres un poco poético, chico A ti te da lo mismo que digan Eres más pesado Que un telón de boca A que pesas más Que un camión de pico No es la misma cosa, chico Póngale 300 pesos De multa chivichana Y dígale Que si no jura Le voy a poner una multa De 500 pesos ¿Qué le parece? Ya usted lo yo Apúrese Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más Que la verdad No, yo por ahorrarme 500 Juro Secretario Haga pasar usted A los demandantes ¡Cookie Bien, bien, bien Cookie Señor juez El caso de hoy No admite Ni que se discuta Un hecho tan aslevoso Contra la cultura Y el arte No merita Ni que se discuta Así que Métale 20 años Por la cabeza Oiga Cuquita Cuquita Por favor Oiga Silencio Silencio Mire, usted debió decir Un hecho tan aslevoso Contra la cultura Y el arte No amerita discusión Así que Por favor Propínele 20 años De cautiverio Profesor Profesor Dígame Su aclaración Ha sido muy oportuna Y muy buena Pero Muchas gracias Muchas gracias Pero es que nadie Lo mandó a pasar Así que salga Eso te pasa Por meter la nariz O que nadie te llama No, no Un momento Yo soy demandante Eso a mí Me importa un bledo Salga Y si no lo llamé No lo llamé Salga Bien Si se me pide Que haga mutis Yo hago mutis El próximo demandante Profesor Efe Perrillo Ser O no ser Ahí si hay problema Que barbaridad Que atropello Por una burocracia 40 pesos de multa Profesor Es que es inconcebible 50 pesos de multa Que Va a seguir A que tu no eres machito Y dice una silábica Nada más vaya 100 pesos de multa Pero A Chivichara Oye Va a seguir El próximo demandante Amado Fiel de Toro Suave para que se te dé Bien Si ya están todos los demandantes Pues que hable El que tenga lengua Y ahí va Amado Que tiene como 3 kilómetros De ventaja Sobre su contrincante Más cercano Es un reporte De Chivichana López Hay frío en el terreno Sí Y el aire está soplando De izquierda a derecha ¿Y eso qué viene? Ah no Que yo me... ¿A ver silencio? Ya Sí Hable Amado ¿Quién yo? Está loco Ya después de todo lo que digo Vamos a ver este No voy a decir nada Bueno Si me permite a mí entonces Lo que sucede es que nosotros Queríamos hacer en el barrio Una pequeña velada cultural Ajá Claro Y le comentaron la tarea A Chivichana Eh Secretario Por favor Si usted es tan amable De indilgarle 500 pesos De multa a juez Por hablar cuando nadie lo llama ¿Cómo es eso? Oiga sí Si usted le hizo lo mismo a él ahorita Él le hace lo mismo a usted Aquí el que manda a poner multa Soy yo Y yo hablo cuando me dé la gana ¿Eh? Y me mando yo mismo Cuando me dé la gana Es más Me mandé Vaya ¿Bien? ¿Lo entendieron? ¿Alguien? Pero ¿Alguien está en duda? Oiga Bien Así que ¿Qué le encargaron ustedes a Chivichana? Ese es el problema Que no le encargamos nada No diga mentira señora Está bien No me toquen Permiso ¿Puedo hablar señor güey? Sí amado Hable usted Hable El problema es que Estábamos cortos de dinero Y no teníamos dinero Claro Estábamos cortos de dinero No podíamos contratar a muchos artistas Entonces ahí surgió la idea Entre nosotros De contratar a un artista Que desde su singularidad solitaria Llevar adentro Así todas las habilidades Y virtudes Del complejo arte De la representación escénica ¿Qué? Un toro en uno ¿Eso amado? Un actor que cantara Bailar y actuar a la misma vez Sí chicos Eso que le llaman En la Cuorese No más La gramaturia La teatral Una Bendita No, no Eso que usted dice Señores Para los razonazos La que hace todo Eso es una Vedette No hombre No Una Vede Una bronca Entre italianos No, no No señor Eso es una Vendetta No hombre No La vendetta Es el agua De la iglesia No, no Ese es el agua Bendita Y el agua De la iglesia Es la que sirve Para los rapuñazos Está bueno ya Está bueno ya Chivichana Bien Si vuelve a interrumpir Le pongo una multa De 600 pesos Ahora A ver Entonces ustedes Contrataron Sí o no A la Vede Por supuesto que sí Señor juez La mejor que existe La mejor que ha existido Momentico pero como Como va a poder ser eso Si dicen ustedes Que no tenían dinero No señor juez Pero es que esa persona Es muy buena gente Es una gente muy noble Le gusta ayudar a la gente Y por eso la contratamos a ella Claro precisamente Esas cualidades La convierten en lo que es Aumentan la grandeza De su alma Señor De ahí mi frase Señor juez ¿Qué frase? Que la corruptura No tiene momento fijo ¿Me entiendes? Sí lo entiendo Lo que no entiendo Es que tiene que ver En todo esto El acusado Y si tú no entiendes Con lo inteligente Que tú eres ¿Eh? Dice inteligente Ah inteligente Y si tú no entiendes Con lo inteligente Que tú eres Que voy a entender yo Que soy un chevichana cualquiera Por lo tanto Como dice el profesor Yo voy a ser cutis No, 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 no Se dice mutis Mutis Yo voy a ser mutis Tú también Nos vamos los dos Oye ¿Dónde tú ibas que no vas? Máinate Oye chico Esto Te anuncian esto Y te da susto Dime tú Que no te lo anuncien ¡No! ¡Pantera! Aquí Pantera El que me mira Se altera Siempre tomando medidas Y sin coger mucha lucha Si el que no canta en la ducha No sabe lo que es la vida Como te estoy trayendo gente a declarar Fíjate que no te traje la caperucita roja Porque el lobo no tiene zapato ¿Qué pasa señor? Lo que te traigo Misión cumplida Ajá Me dio su guerra Pero la traje Momento, momento ¿Qué trajo usted Y qué fue lo que le dio su guerra? A ver Tú sabes que la patrulla Está del perfecto técnico Ajá Y que los agentes Huevo arriba Y chupan el cabo Están de vacación Entonces fui con el agente Sergio el Cebao El que maneja la guagua Y dijo ¡Sacho! ¿Para qué fue? El tipo se abrió en las esquinas Y todo para doblar Y cuando llegamos a la casa La doña me dijo De eso nada A ver chiquitico Ahí yo me monto Porque se me arruina el peinado ¿Qué pasó? ¿Qué hizo usted? ¿Se consiguió otro transporte? Nereida La monté en el Cidecar Con el peluquero Con Tony y Angelino Oiga Oiga Tony y Angelino Es la misma persona ¿A la misma? Igual que Arango y Patreño No, de la que va Yo más gente No podía montar Tú estás loco Para que me metan una multa Y me quiten la licencia No, y como están quitando licencia No, seguro Oiga Bien Bien Y entonces señor Y aquí te traigo el nombre De la demandante Míralo ahí Llámala No sé hasta dónde Quieres llegar Bercebú Oiga ¿Qué clase de tipo? Oiga Aquí dice Rosalía Palet ¿Y quién es? Oiga No, aguanta un momento Oiga Mira quién es Y yo Y yo sin maquillarme Rosita Farrell Rosita Farrell Lo que sucede en este juzgado Puede tener la seguridad De mi más alta estima Y consideración Ay muchas gracias señor juez Es usted muy amable Muy amable Y todos han sido Yo la veo Ay no la creo Permiso Ay papá No la creo Oiga Ya me puedo reunir con los angelitos La diva Ay qué lindo Qué lindo Papi ya sé que eres papi Ay qué gracia Oye chico La verdad es que hay una tracatanería aquí Que tú vas a ver Que a mí me van a echar para el otro lado Esto es un juicio arreglado Ay chivichana Chivichana Déjeme decirle Que yo siempre he sido un juez justo Aquí Yo soy un juez imparcial Sí Y siempre soy igual para todos Claro Y trato a todo el mundo igual Y sale acusado El que tenga que salir acusado ¿Me oyó? Delincuente Dígame Rosa Bueno Yo vengo aquí a aclarar La causa De la acusación Señor juez Y ahora A ella le hacen caso Porque es Rosa Forné Y chivichana Para allá Vuelvo a repetirle señor Que aquí se hace justicia Eso Y la justicia Y yo Soy imparcial Claro que sí Mire la justicia Venga la veo Es ciega Delincuente Dígame Rosa Bueno Yo le voy a explicar En breves palabras Yo me hospedé En el hotel El Globo A dos casas Del Solar Donde vive acá Y porque estaba cerca Del teatro Donde yo iba a hacer Mi representación ¿Me entiende? Mis actuaciones Que iba a hacer Y bueno pues Estaba yo en mi habitación Ordenando mis cosas Cuando de repente Se aparece este señor ¿Cómo se llama? Chivichana 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 ¿Qué nombre? Chivichana Se me aparece diciendo Que él era Limpiador de joyas Y de ropa De vestidos A servicio De la habitación Del hotel ¿Me entiende? Sí Pero usted me perdona Rosa Pero ya debió haber sospechado Porque esa Esa profesión De limpiador de joyas No existe Vaya joyeros Oiga Pero profesor Cállese la boca Que está hablando una diosa Y nosotros somos simples mortales Y ya se acaba Óyeme Óyeme Tú a ver Este juicio Está muy arreglado Tú a ver Que a mí seguro Me van a echar Oye Cien años por la cabeza El Gabriel ese Se va a quedar cortico Al lado mío ¿Qué Gabriel señor? ¿Qué Gabriel? Que le metieron Cien años de soledad Por la cabeza Señor Ese es Gabriel García Márquez Que fue el que escribió Cien años de soledad No hombre no Tú no sabes Ese es el que escribió El libro fue Papillón ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo Papillón? ¿Cómo Papillón señor? ¿Eh? ¿Cómo Papillón? Ese no fue que estuvo preso Que escribió En la depresión No señor ¡Cállese usted la boca! Caramba A ver Dígame Rosa Bueno mire Pues yo De verdad que decía Al principio Como usted dijo Yo sospeché ¿No? Pero bueno Después pensé Cuando miré Para el individuo Y le dije Bueno Con esa cara No se puede ofrecer Más inteligencia ¿No? Nada que yo Dije yo Bueno pues Si le voy a entregar La ropa Le voy a entregar La ropa Porque claro Yo la había metido En una maleta Y venía un poco arrugada ¿No? Y entonces yo dije Le quitará unas manchitas Y las tiene Algunas de las De la ropa Que yo iba a usar Porque yo iba a usar En el teatro Y la planchada Me la traerá Así Bueno Y además También mis joyas Que yo guardo En el cofrecito ¿Cofrecito? Sí un cofrecito Oígame señora ¿Cómo que cofrecito? Si este país sabe Que donde usted guarda Las joyas Se puede meter Una barbacoa Para vivir ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa yo? Señor Mire Magistrado Dígame profesor Dígame Es evidente Que su actuar Fue pasto de la inocencia Señor mío Que todo estuvo En correspondencia Con su alma Grandiosa y distraída Que no tuvo en cuenta Lo peyorativo Del decursal De los hechos Que podían convertirse En una calamidad ¿Qué? Que pecó Dito Acabó con ella señor Oiga que horror Tibicana 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 Yo te juro Por mi madre Que yo le devolví Toda la doña Chico Se lo devolví Todo limpiecito Limpiecito Ay 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 Mira tú quieres ver Como yo me quito Los zapatos Y te rajo la cabeza Oígame que chumpería Rosa Rosa Yo no hay nada ¿Qué fue lo que usted dijo Cuquita? Yo ni he hablado Cuquita Cuquita A ver si ya va más bajito ¿Bien? Esa chumperiña suya Lo que pasa es que yo Claro Soy una inocente Y yo me gusta Creer en la gente Claro Y creer En eso Pero yo quiero aclarar aquí Sí Que la ropa que me devolvió Me la devolvió Toda destrozada Caramba Y además no era mía No era la mía Oye Ya me de trago Mira Que problema es El problema es Que mamita Se equivocó Porque la cato Como ella desembarcó La que limpió Lo que viene siendo La cocina Y entonces Desarmó todo Y le puso la cuchilla De la batidora A la lavadora Y cuando metió Ya tú sabes ¿Para qué? Qué bien ¿No? Eso es un accidente De trabajo Chico Y las joyas En las joyas Sí Mi sortija de oro Con la rosa Oceánica Y los aretes Esmeraldas Y mi collar De perlas Del Hawái No Un momento Un momento Vamos a dejar El descarete Que yo raspe A la bien A la bien A la bien A la bien Yo raspé Las perlas Y esas perlas No son de ningún Hawái Son del Guajai Fantasía Pero ¿Cómo? ¿Cómo va a ser Fantasía, señor? Fantasía, señor Yo lo descubrí Bueno, sí Sí, señor juez El collar Sí era una fantasía Pero finísima Oiga Sí Oiga ¿Quién le iba a decir, Rosa? Bueno, esto fue que la estafaron No, no, no Los que venden joyas En el cupé No, no, no Oiga, eso era fantasía Y estoy seguro Que lo otro También era fantasía Miren, no, señor He dicho que el collar Sí era una fantasía Finísima Copia de una joya famosa Pero Lo otro No Lo otro No No Lo otro era legítimo Un momento Un momento Para todo el mundo aquí No quiero que vocación con Rosa Para que sepa No, no, no No, no Oiga, yo se me ponga así Oiga, yo se me ponga así Ese hombre merece que usted se ponga así Oiga, yo se le cayó Es que me puse nerviosa Yo también Oiga Secretario Secretario Siéntese Caramba Por favor Silencio Silencio Está bueno ya Silencio Está bueno ya Amado Gracias por su intervención Usted, secretario Cálmese Que con este hombre No hay que coger Con este hombre No hay que cuidarle Caramba Oye, un bombardeo Que se trae conmigo Déjame tranquilo Yo estoy muy flaco Para estar sirviendo De tirar blanco Viejo ¿Y qué fue lo que pasó Entonces con la joya, señor? Lo que pasó Que nada Que me Que no puedo decir Que me La mamita ¿Qué hizo mamita? Ah, ya Mamita Se equivocó Ajá Y puso el sal fumán Adentro del botiquín Adentro del botiquín Ay, 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 ay ¿Qué pasó? La nueva campana No En el botiquín La mamita puso el sal fumán En el botiquín De adentro del baño Donde yo pongo el champú Imagínate tú Cuando iba a limpiar la joya Con el champú ¿Y quién te dijo a ti Que la joya se limpia con champú? Yo me dedo con sal fumán Oye ¿Qué sabrán ustedes Las dos De cómo se limpia una joya? Usted Cállese la boca Secretario Tú me lo apelirás Miquel Espérate, espérate ¿Qué pasó ahora Chivichana? Está bueno esto Pero ya tú vas para el tucutum Sí señor Ya voy para el tucutum Chicos Se me ocurre una cosa Con el lío del sal fumán Y el champú Y el botiquín Y mamita Ajá Pasó un curso de peluquera Pero Se no tiene trabajo ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Tú no dices Que tu mujer Es una joyita Vamos a darle un champú Un secretario Todo el papel y lápiz Que voy a dictar sentencia Pues que venga la sentencia No respeta al estafar Ni a la querida Rosita Si vino a enredar la pita Castigo se va a llevar Porque a un artista sin par No se roba Ni soñando Usted Vaya ahí anotando Que aquí viene la sanción Fabrique joya en prisión Y lave ropa cantando Les sumes merequetén Permiso señor güey ¿Qué pasó? Revísese algo así ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Está todo bien el corte? Sí señor No, no Porque mire yo Mire si me lo dieron Un hombre vino Y me dio Y me dio esto Mire Eso es su billetera Y un paquete PPG Oye, oye, oye Corte ahí Que eso no es mío ¿Qué pasa? Debe explicarte El problema es que dice Que se le cayó Por quinta avenida Empujando por aquí Como cinco cuadras ¿No es tuyo? Una mujer te va a descargar Por decir ¿No? ¿Seguro? Eso no es mío Yo se lo guardo El PPG es muy útil Yo se lo guardo En nuestro programa Hacerle un homenaje Al cumpleaños De nuestra querida Y simpatiquísima Amiga Rosa Fornes Muchas felicidades Que tú te lo mereces A ver ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ay! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por sedia de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, misma, despierta Mira que ya amaneció Ya los paparillos cantan La luna ya se metió Les sumen merequetén ¡Aplausos! 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 Muy bien Muy bien Yo quiero además Anunciar una cosa Ahora aquí Este programa Saldrá En los mediados De febrero En nuestro programa Hacerle un homenaje Al cumpleaños De nuestra querida Y simpaticísima Amiga Rosa Fornés Muchas felicidades Que tú te lo mereces A ver, ¿qué es? ¡Ah! 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 ¡Mira este! ¡Ay, mi cielo! ¡Esta es la sorpresa! ¡Ay, mi cielo! ¡Ay! ¡Mira, mi cielo! ¡Ay, mi cielo! ¡Ay, gracias! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, mi cielo despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué placer a felicitarme! ¡Qué placer a felicitarme! ¡ sangat saback! ¡Qué placer a Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, a venirte a saludar con la música del cielo. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, por ser día de tu santo te deseamos felicidades, con más fines y flores hoy te vengo a saludar. Por ser día de tu santo te venimos a cantar. Y ahora esto que no va a salir en pantalla, pero yo quería dejar en blanco y negro el agradecimiento no solo del colectivo, es decir, desde su pedestal bajar a compartir un poco con nosotros y a pasarla bien, que creo que se divirtió un poco aquí con nosotros. Sino que además agradecerle en todo el nombre de todo el pueblo cubano del que creo que me formo parte por esa vida tan linda, tan bella y todos los sueños que nos has dedicado a nosotros. Muchas gracias. Yo soy de ustedes, de todos ustedes, de todos, de todo mi pueblo y yo soy de ustedes. Gracias a todos ustedes, cabrero. Gracias a todos ustedes, cabrero. Gracias a todos ustedes, cabrero. La tienes de la diversa porque tienes un broma muy grande. Sí, hay que cortar el quello o algo de eso. Ya, si quieres la fuerza.